Acaba de culminar la reunión, vamos a escuchar lo que dicen los referentes que estuvieron adentro. Nosotros la agradecemos por supuesto, somos policía y agradecemos la predisposición de la jefatura. Bueno, para que entendamos bien los contextos y escuchen bien, por favor, colegas, porque gritar es fácil. Hemos hablado sobre el petitorio, le hicimos saber que todos estamos de acuerdo con el pedido en su totalidad del petitorio. Se ha agregado algo más que habíamos hablado en la plaza. Ya está saliendo el jefe de policía a hablar con la ministra, estaba intentando contactarse ya para ser escuchado. Nos pedía un poco más de tiempo, le dijimos que es imposible y que después nosotros le hemos replanteado de nuevo la inquietud de todos, la necesidad de la gente que vino del interior y que le pedimos que ahora que vaya a hablar con la ministra, también intente o le pida al gobernador dialogar con él para ser escuchado ahora en la mañana. O sea, vamos a tener que esperar un rato, esperemos un rato y aquí lo vamos a esperar. En cuanto él hable, en cuanto él hable, nos va a llamar o se va a dirigir para acá y nos va a traer una respuesta. Así que yo creo que la respuesta nuestra va a ser dialogar con ellos de forma urgente, porque ya hemos hecho la vía correspondiente que es hablar con los superiores nuestros para después el otro paso. El otro paso va a ser dialogar con ellos directamente, porque acá les van a decir que no, que eso ya lo sabemos y ya sé cuál es el pensamiento de todos ustedes, que yo coincido con todos ustedes. Pero es una decisión que lo tenemos que ir haciendo paso a paso, tranquilos, pero con fuerza. Tranquilos, pero con fuerza. Es lo que yo les puedo decir y es lo que se ha hablado ahí. ¿Por qué no pidieron que la ministra venga acá a la jefatura? Si se pidió, si se pidió, se pidió, se van, van a, claro, va a venir la ministra, la ministra va a hacer lo mismo que nos pueden hacer acá, nos van a tirar para allá y ir allá. Entonces, se van para allá directamente. Yo les pido que esperemos, esperemos acá hay un solo petitorio, que se lo apoye al petitorio. Todos hemos apoyado al mejor petitorio. Eso es como dice él, aguardemos, esperemos, ya vamos a tener la respuesta. Pero acá hay un solo petitorio y a ese hemos decidido apoyarlos todos. ¿Cuánto vamos a esperar? No sabemos, señor Abad. Tenemos que esperar, esperemos, esperemos, ya van a venir, tengamos paciencia. Así que, acá, acá lo que hemos entrado, acá lo hemos entrado, acá lo que hemos entrado, lo que hemos entrado... Nosotros que vamos a ir por paso a paso, pero también esperamos que los pasos que nosotros damos van a ser firmes y que no nos vamos a volver atrás. Hay una pregunta, ¿en qué consiste el petitorio? ¿En qué consiste el petitorio? Después los colegas se lo van a poder mostrar mejor, ahora estamos pasando... ¿Qué se agregó en el petitorio? Nosotros, si desconocemos... Me gustaría saber... ¿Cuál es el petitorio de eso? Ahora lo que estoy haciendo, colega, es informarle a ellos para que puedan esperar, porque ellos están esperando una respuesta. La respuesta que sacamos de acá es lo que nosotros les acabamos de transmitir. En relación al petitorio, después se lo leemos tranquilamente que no va a haber ningún problema. ¿Qué trabajo sobre el petitorio? Nosotros vamos a esperar acá, 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 porque eso es lo que hablamos con el jefe de policía. Vamos a esperar acá. Bueno, es importante que ustedes lo den a conocer, petitorio. Sí, sí, seguramente... Aguarden, aguarden, aguarden. Se va a hacer conocer cuál es el petitorio que se apoya. Aguarden, aguarden. Escuchen el petitorio. El petitorio consiste en siete puntos que paso a detallar. Primer punto. Proponer nueva tabla de valores, índice para la liquidación de sueldos del personal subalterno, escalafondes oficiales y tropa de la policía y servicio penitenciario provincial. Fundamentando dicha propuesta al decreto acuerdo número 2450 barra 19, donde en su considerando, reconoce la responsabilidad por las tareas que desempeña el suboficial mayor, escalafón, seguridad policía y servicio penitenciario provincial, mediante la denominación adicional por cargo de conducción superior del personal subalterno, que será percibido como renumerativo en 85%. Como así también, el personal de tropa, agente, para ingresar a la institución, debe cursar en la escuela de su oficial y agente una carrera de dos años, avalada por el IES policial, dependiente del Ministerio de Educación. Segundo punto. Se propone que los puntos índices para liquidar la bonificación complementaria sea igual a los sueldos básicos. Asignación de categoría, agregando la cantidad de 40 puntos índices faltantes, que por decreto 638 barra 2023 fue otorgado solamente al sueldo básico. Tercer punto. Se sugiere un incremento del 75% sobre el valor monetario del punto índice. Repito. Se sugiere un incremento del 75% sobre el valor monetario del punto índice, llevándolo a pesos 1.350, tomando cuatrimestralmente como máxima la base de cálculo. Cuarto, se propone que los índices no renumerativos, recargos de servicios, bonos, etc., se liquiden con carácter renumerativo para beneficiar al personal en la actividad retirado y beneficiarios de pensiones. Punto quinto. Se propone que el índice de asistencia laboral del 6% sea solucionado mediante los canales legales del gobierno provincial para que sea percibido por el total del personal retirado de la policía y servicio penitenciario conforme ley 4723 barra 1992, en su artículo 2, inciso 10. Sexto. Se propone que se actualicen los haberes de todo el personal policial y del servicio penitenciario provincial conforme cláusula gatillo. Séptimo. Se solicita que por intermedio de la oficina UTP se canalicen los medios necesarios para que los retirados policiales perciban los aumentos en el mismo tiempo posible. Esos son los puntos que se solicitan en el petitorio. Además, se anesa una tabla en la cual se ven reflejados los sueldos que percibirían todo el personal policial. La base de la pirámide, o sea, la gente cobraría neto de bolsillo, o sea, en mano, 603, 801 pesos. Eso es todo, muchachos. Así se daba a conocer los puntos a tratar en el petitorio que fue presentado al jefe de policía. ¿Vos sabés cómo es? ¿Sí? ¿Qué es lo que va a decir? ¿Qué es lo que va a decir? Pero acá nos tenemos que unir. Bueno, ¿cómo lo tenemos que representar? Leí esto, leí esto, leí. ¿Qué es lo que va a decir? ¿Qué es lo que va a decir? ¿No? ¿Sube la inflación? ¿Y ellos cada cuánto nos va a dar? ¿Aumentos? Sí, la mayoría de los aumentos están dándolos. ¿Sí? Cuando venga la policía, depende de lo que él nos diga, depende de lo que él nos diga, hay que esperar, y después se nos lo diga. ¿Para la policía hasta octubre o usted quede ahí ya? Pero no quiere, no quiere. Incertidumbre, enojo y molestia por parte de quienes están a la espera, ya que se les informó que deben esperar acá el tratamiento que tendrá dicho petitorio con la ministra sin hacerse presentes en la Casa de Gobierno o el Ministerio, ya que es el acuerdo al que han llegado con el jefe de policía. Vamos a tratar de pedirle la palabra al oficial Javier Valdés. Buen día, oficial. Disculpe, ¿me puede otorgar su palabra un momento? Le queríamos consultar si tienen pensado cuáles van a ser las medidas a seguir en caso de que el petitorio sea rechazado o algunos puntos no lleguen a ser acordados. Como recién explicó el presidente del círculo de su oficial y agente, estamos esperando que nos dé la respuesta el jefe de policía. Él dijo, claro, que aceptaba la respuesta, el pedido nuestro, y ahora se va a hablar con las autoridades para ver qué respuesta tienen, así que estamos esperando en eso. Y bueno, como ven, ya a medida que esto se vaya haciendo más largo, seguramente se van a ir sumando más gente. Pero no, está en la buena voluntad de esperar, de esperar a ver qué respuesta tenemos. ¿La respuesta está prevista para el día de hoy o para cuándo? Sí, sí, ahora estamos esperando que nos traigan la respuesta. Muchísimas gracias, oficial. Entonces, así continúan a la espera, concentrados acá, afuera de la Jefatura General, ubicada en calle Chacabuco. A pesar de que muchos de los manifestantes expresaron su intención de ir a la Casa de Gobierno a presionar aún más a las autoridades de la provincia, sin embargo, los referentes intentan calmar a los autoconvocados y les piden la buena voluntad de esperar la respuesta. Luego de una vez que el jefe de policías se reúna con la ministra. Quedamos entonces a la espera. Estén atentos que si no tenemos la respuesta en este vivo, estaremos realizando otro vivo en las próximas horas o minutos. Los invitamos a que estén atentos a nuestros canales de WhatsApp, Telegram y redes sociales. Muchísimas gracias. Gracias. Hace su salida el jefe de policías Córdoba, quien va a reunirse con la ministra y las referentes gobernamentales para tener una respuesta. Acaba de partir el jefe de policía de la Jefatura General rumbo a presentar el petitorio que pautaron con los autoconvocados. Mientras tanto, los concentrados quedan a la espera de la respuesta que quedó pautada para el día de hoy. Mientras los autoconvocados siguen concentrados acá, frente a la Jefatura General, a la espera de la respuesta que tendrá el oficial Córdoba, que fue a reunirse para poder presentar el petitorio que pautaron en la reunión previa los referentes de los autoconvocados con dicho jefe de policía. Les recordamos que estamos a la espera de la respuesta para saber si tanto policías retirados, suboficiales como policías activos van a lograr percibir mejoras salariales y mejoras laborales. Los invitamos a que queden atentos que una vez tengamos la respuesta estaré realizando un nuevo video para que ustedes puedan informarse minuto a minuto de todo lo que sucede acá, afuera de la Jefatura General de Policía, ubicado en calle Chacabuco, casi esquina Tucumán.